Santa el 33 Santa el 33 Por si está cayendo Los labios me los puse ahora Con su mademoiselle Si equipe Sería pero se me aloca En el jet privé Champaña rosé Mil dos cosas ya no le asombran Y como en papel A mis 23 También festeje con las copas Dame más esa locura Que siempre me hace vibrar Que la cama despierta Ni impinta animal Nunca se llena Ella siempre me pide más Más y más Tengo el récord de pecar Siempre contigo Y sabes bien que no somos amigos Estamos aquí porque los dos quisimos Compláceme Esta noche Los contenedores Llenos de sabores, me llenan las flores Y también me llegan recuerdos de amores Tompe corazones Te asustan mis armas Me notan tu cara tranquila, bebé Que cuando ando contigo no me gusta usarlas Saleta te mata Santa el 33, por si te caí en los labios Me los puse ahora Bonjour mademoiselle, chiquipé Seria pero se me aloca Dame más de esa locura que siempre me hace vibrar Que la cama despierta y su animal nunca se llena Siempre ella me pide más, más y más Tengo el récord de pecar siempre contigo Y sabes bien que no somos amigos Estamos aquí porque los dos quisimos Sedúceme esta noche Oh 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 Un celular en modo avión, pa' que los plebes no caguen el palo Amanecer no es un rato, se jala el viejo La local cinto es solo para precaución No para andar de un amor Ya sabe que de repente, gasto pa' casa el nuevo y todo Paso mi tiempo chambeando, siempre chingándome un gallo Pero que sea Young Gold Boys Instagram a reventar, pero no voy a contestar Me hice más solicitado, desde que cargo el varón Sí, claro que el carrito sí es mío Y aunque se mire carito, me lo compré yo Y apenas soy un morro, ya saben que los jefes me estiman Saben que cargo la paja, y esa nunca se termina Y andamos siempre bien arremangando La charola la forzamos, y aunque nunca la ocupamos Porque tranca, así es el rock Siempre con el modo avión, me la paso relajado Instagram a reventar, pero no voy a contestar Me hice más solicitado, desde que cargo el varón Sí, claro que el carrito sí es mío Y aunque se mire carito, me lo compré yo Y apenas soy un morro, ya saben que los jefes me estiman Saben que cargo la paja, y esa nunca se termina No voy a contestar, ya saben que los jefes me estiman No voy a contestar, ya saben que los jefes me estiman Habilidad y mucho coco pa'l negocio fue a ganar En las hazañas con mi padre me di a respetar Ahora traigo su escuela, y solo vengo a aclarar Que por nombre llevo a Iván, y el legado seguirá Perseguido por la de hasta que lo fueron a agarrar En Zapopan Jalisco le cayó la militar Era mucha gente armada y Archibaldo no esperaba Que lo fueran a alejar de la gente que la amaba El cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema, mi carena al Alfredo Seguirá con el camino Dicen que la envidia Ser heredad de familia Yo he crecido día a día Pa' tener lo que no podía Sin agresividad He logrado avanzar Con el legado que dejó mi apa Y que tengo que cuidar Ya me voy a despedir Ya me voy a divertir Con mis hijos y mi linda esposa Me tengo que ir Sin mencionar las labores que tengo que concluir Y van archivando pa' los que quieran saber de mí El cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema, mi carena al Alfredo Seguirá con el camino Me la paso, viajé, viajé Pero no en avión Ya te vi en risueño Me la llevo Esa plantita verde siempre me sube hasta el cielo Pero más arriba llego El manzanita buen pipa Yo no soy nada egoísta Mis compas se los dejo El manchín nunca hace falta Cada que Martín nos paga Ese es el mejor remedio Vaya aprendiéndose un gallo Yo ya entrenamiento Jalense unos botecitos Que quiero curar el hacer Musica en vivo Sergio Alduenda Que no falte Para seguir Forjando en gel Voy a seguir trabajando Voy a seguir quemando Porque eso es lo que quiero Ni en avión ni en yate viajo Con un gallo me relajo Y ya no tengo remedio Fumar es lo que me gusta Lo que diga no me asusta No me lo tomo ni en serio No me gusta fumar Solo con mis carnales Lo rolo después Que eso pa' nosotros Vamos a seguir quemando Hasta que de la noche Ser Ya jalamos todo el día Ya no quedo ni un pendiente Ya arreglamos todo el jale Para mañana seguir con él Por eso seguiré Quemándole Em lo tomo ni en serio Me lo tomo ni en serio Pero no me lo tomo ni en serio No me lo tomo ni en serio Gracias por ver el video